... La diosa y el nopal con el corazón humano para toda la nación. Según se trate de la festividad, pros y consulares de México. Sintetiza tu historia y la mía. Recuerdo con gran... En la escuela de México, junto a mis compañeros, ha sido poca cosa. Nunca una ceremonia va a ser. Hoy, los colores que representan a la esperanza. Ah, por fin, chaval. Bueno, él dijo la otra vez, que aquí le querían pegar. Y desde el rol que tenemos en nuestra familia. Vengo en nombre de México. A continuación, el alumno Oscar Bruno Aguirre Betangur. A los principios de libertad y justicia. A los principios de libertad y justicia. Especialmente reconocida hasta 1940. El 24 de febrero de 1984, se establece una nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional mexicano. A los tres colores actuales, verde, blanco y rojo. Fue confesionada a 1823. El 2 de noviembre de 1821, agosto de México. A esta se le considera la primera bandera nacional. Con el orden de los colores y como escudo, el águila sobre el nopal, ilusión en su plano. El 14 de abril de 1823, poco después de la piedra del imperio de Turbure, el soberano.